El DIF Municipal de Veracruz lanza la convocatoria de bodas colectivas. La ceremonia se realizará el jueves 14 de febrero a las 4 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez de la Ciudad de Veracruz. Se invita a todos los interesados a registrarse el 24 de enero al 7 de febrero. Los requisitos son copia de acta de nacimiento, identificación vigente y copia del comprobante de domicilio. La meta es rebasar la cantidad de 504 parejas. Vamos a premiar a la pareja más joven, a la pareja más longeva, a los que más años tengan de vivir juntos, a la primera pareja en ser parte del programa y también a la pareja que lleve la vestimenta más original el día del evento. ¡Gracias!